El derecho al pataleo existe, pero no nos van a arrebatar en la mesa lo que ganamos clara y contundentemente en las urnas. Recalcó el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, al referirse a la postura que asumió José Asunción Orihuela de buscar impugnar el triunfo de Silvano Aureoles. No nos van a arrebatar en la mesa lo que ganamos limpiamente, clara y contundentemente en las urnas. Como bien se ha dicho, estimamos que va a quedar una ventaja de 120 mil votos de diferencia, más del 8%. El derecho al pataleo existe, pero la ley también establece determinados márgenes para las propias impugnaciones. Jesús Zambrano dijo que contrario a la elección del 2011, ahora se realizó una jornada electoral únicamente manchada por la confrontación, pero sin la intromisión descarada del Ejecutivo Federal o del narco. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con una ventaja de más de 9 mil votos en el 90% de las casillas computadas, el candidato independiente de todos por Morelia calificó de irreversible su triunfo. Un estado irreversible, con más del 90% de las casillas computadas, tenemos una diferencia de 1.000 o 2.000 votos, realmente, y bueno, pues, estamos esperando nada más en el final, y el que el órgano electoral lo oficialice. El virtual alcalde de Morelia destacó su agradecimiento a la población moreliana, que creyó en su proyecto, al cual dijo comenzará a dar forma en breve con la inclusión de los mejores perfiles ciudadanos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. A pesar de los augurios de que Michoacán iba a vivir una jornada electoral violenta, en la que incluso iba a correr sangre, la entidad vivió una contienda satisfactoria y con una participación diferenciada, señaló el gobernador Salvador Jara Guerrero. Sobre las elecciones, pues, estoy muy contento, la verdad es que, frente a todos los malos augurios de mucha gente, de que iba a ser incluso una jornada sangrienta y que iba a haber violencia, etc., tuvimos incidentes, es cierto, pero todos menores, todos se pudieron controlar. En rueda de prensa, el mandatario estatal dijo que gracias a la participación ciudadana y a la rápida reacción para atender los incidentes, Michoacán no enfrentó problemas mayores durante el proceso. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El vocal ejecutivo del INE en Michoacán, Joaquín Rubio Sánchez, informó que habitantes de Aquila robaron paquetes electorales de seis casillas electorales, que eran trasladados por su personal y escultados por fuerzas federales durante la madrugada de este lunes. Fue detenido por pobladores de varias comunidades de Aquila, hicieron un retene en la carretera, le quitaron los paquetes a nuestros cabes, aunque ellos iban, no con suficiente, pero sí iban acompañados con la Policía Federal y militares. Joaquín Rubio destacó que otro conflicto que se presentó durante la jornada electoral del domingo fue la retención de paquetes electorales de tres casillas de la comunidad de Quinceo en el municipio de Nahuatl. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. El virtual triunfo de Alfonso Martínez como candidato independiente a la alcaldía de Morelia es un acicate para los partidos políticos que no supieron acercarse a la ciudadanía para saber lo que quiere, reconoció Salvador Abud, presidente municipal de la capital michoacana. ¿Esto pareciera una cicata en los partidos políticos? Sí, hasta ahorita sí parece. Te repito, es la no capacidad de saberse acercar a la sociedad y de saber determinar cuál es lo que quiere la gente, qué quiere la gente, cómo lo quiere, de qué sabor, de qué color, con qué textura. Si no eres capaz de conocer lo que la sociedad quiere, pues le vas a ofrecer un producto que no va a consumir. En entrevista, el alcalde Moreliano dijo que el resultado de la elección debe llevar a la reflexión a políticos y funcionarios públicos a replantear el trato con la población. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán obtuvo autodeformal prisión en contra del presidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, y del encargado del Grupo de Autodefensas de Iguagua, al acreditarse su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y encubrimiento. El órgano jurisdiccional consideró suficientes los elementos aportados por el agente del Ministerio Público para resolver autodeformal prisión en contra del presidente municipal, Juan Hernández Ramírez, y José Antíoco Calvillo García, quien fungía como encargado del Grupo de Autodefensas, por su presunta autoría en los hechos ocurridos los días 16 de diciembre del 2014 y el pasado 25 de mayo, en los cuales se atentó contra el comandante del Grupo de Autodefensas de la comunidad de Ostula, CMI Verdía Cepeda. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. ¡Gracias! ¡Gracias!